Salgalute V Online, comunicación que nos acerca. Estamos ya con Jocelyn Narrea y Mauricio Paguara de Infant que nos van a contar acerca de un abrazo por la infancia. Chicos, cuéntenos cómo van los preparativos para este domingo. Cuéntenos. Bien, estamos muy emocionados que ya se acerquese este domingo. En la Plaza Mayor de Lima van a participar artistas, hay autoridades, van a haber familias enteras que van a venir de todas partes de Lima. Estamos con esas ansias, ¿no? Que llegue ya el domingo para darse el gran abrazo por la infancia. ¿Cuántos años ya se viene realizando? Este sería el segundo año consecutivo. El año pasado se hizo en la Avenida de Equipa. Fue toda la Avenida de Equipa de la Cuadra 1 hasta que llegue hasta Miraflores. Y este año se ha planeado hacerlo en la Plaza Mayor de Lima, el cual con mayor participación de los niños y niñas adolescentes de las escuelas también de nuestra Lima. Jocelyn, cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos de la campaña? El objetivo es promover la participación de niños, niñas y adolescentes en el marco de la campaña de Infancias sin Castigo, Infancias sin Violencia. Ya que 5 de cada 10 niños sufren castigo físico y mediante sus hogares y escuelas. Y para nosotros esta es una información muy alertante, la información que nos brinda la UNICEF. Entonces decimos, bueno, hay esto y tenemos que hacer algo al respecto. Precisamente tenemos justo un video de la campaña, señor director, si nos puede ayudar con eso. Que realmente, bueno, el objetivo final es nuestros niños. Exacto. Un mensaje de una infancia sin violencia. Claro. Principalmente porque hemos visto en los últimos casos que se resulta muchas veces chicos que se vuelven también sicarios, muchas veces la violencia que hay en las calles. Y es muchas veces causa de lo que son los padres de familia en casa, el trato que se desenvuelve dentro de los hogares, a veces en la escuela. Y no queremos que ocurra eso, porque muchas veces los adolescentes, los niños, queremos ser escuchados. Y no hay muchas veces ese contacto que muchas veces se necesita, ¿no? El año pasado, alrededor de cuántas personas llegaron a participar. El año pasado se iba a batir un récord Guinness, que era llenar toda la cuadra de la Arequipa. Y creo que nos faltaron, pues, 10 personas para batir el récord. Fue algo como que, ¡ah! 10 personas para batir un récord. Pero bueno, imagínate las 42 cuadras, desde la cuadra 1 de la Arequipa hasta la de Miraflores. Entonces es un montón, ¿no? Es un montón de gente a la que participaba. Y bueno, definitivamente para este año se piensa sobrepasar esa meta. Este año es toda Plaza de Armas. Es un evento por una infancia sin castigo y sin violencia. El abrazo por la infancia, ¿no? Y es una cosa de locos, ¿no? Sí, porque es padres e hijos que van. Hay artistas y comienzan a publicar en nuestras redes sociales. Sí, yo voy con mi mamá, con mi papá, con mis hermanitos. Es muy agradable. Precisamente vamos a ver el video preparado por Infans sobre la campaña Un abrazo por la infancia. Adelante, señor director. ¡Suscríbete al canal! 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 infancia. Así que vamos a ver, señor director, ahí podemos ya visualizarlo. Al lado izquierdo tenemos la columna de opinión. En este caso es el padre Ricardo Morales, educador y miembro del grupo impulsor en la infancia, expresidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, Fondep, quien escribe sobre el mensaje del presidente Humala por fiestas patrias y las ausencias en el tema de la infancia. Al lado derecho, como pueden ver en esta edición, una entrevista a Carlos Monge, historiador, antropólogo e investigador asociado del Centro de Estudios de Promoción del Desarrollo, DESCO, en la que analiza las políticas de lucha contra la pobreza y de inclusión social del gobierno. Bajamos un poco más y tenemos una nota, un análisis justamente del mensaje del presidente Humala por fiestas patrias enfocado en lo que dijo y lo que obvió sobre las políticas para la infancia, que es naturalmente lo que más nos interesa en este momento. Bajamos un poco más al respecto. Opinan los presidentes regionales de Apurima, Elías Segovia, de Piura, Javier Atkins, José Rivero, educador y miembro del Consejo Nacional de Educación, Óscar Castillo, médico especializado en políticas públicas, Carlos Eduardo Aramburú, catedrático de la Católica, Madeline Zúñega, de la campaña peruana por el derecho a la educación, Carlos Paredes, de Sierra Productiva, Carlos López de Remurpe y Giovanna Vásquez, de la campaña Crece Oxfam, todos ellos opinando sobre la relevancia que se le dio o no en el mensaje presidencial a la infancia en nuestro país. Bien, la siguiente nota, bueno, recogemos en esta edición las opiniones de Carlos Amat y León, ex ministro de Agricultura y actual miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Cecilia Blondet, directora de Proética y Richard Webb, economista y presidente del Instituto Cuánto sobre las políticas gubernamentales a favor de la primera infancia. Luego tenemos un informe sobre la situación precisamente de la primera infancia con un balance de lo hecho en estos dos primeros años de gobierno en temas como pobreza, desnutrición crónica, anemia, mortalidad neonatal e infantil y educación inicial a base de nuestra educación en nuestro país, por favor, padres de familia, educadores. Lo siguiente que tenemos es que, bueno, presentamos las conclusiones sobre las acciones, la siguiente señor director, presentamos las conclusiones sobre las acciones que deberían poner en marcha a las que llegaron las autoridades regionales y locales expertos en temas de infancia y representantes de la sociedad civil reunidos en el programa Diálogo Abierto de estas dos últimas semanas, fundamental para las acciones que se desarrollen por la primera infancia. Luego tenemos, bueno, en el marco precisamente de lo que estuvimos hablando anteriormente de la Semana Internacional de la Lactancia Materna, celebrada del 1 al 7 de agosto a nivel internacional, tenemos un informe sobre la preocupante disminución de la lactancia materna en el Perú. Bien, luego tenemos sobre este tema precisamente opinan el doctor Uriel García, el ministro de Salud, María Elena Flores, responsable de la lactancia materna del Ministerio de Salud y el doctor Adrián Díaz, asesor en salud familiar y comunitaria de la Organización Panamericana de la Salud. Luego también nos informamos sobre el primer Encuentro Nacional de Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes del Perú, los CONAS, organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, las Municipalidades de Miraflores y el Movimiento de Adolescentes, Niños, Trabajadores, Hijos de Obreros Cristianos Mantoc.